Desde el lunes, los camioneros independientes del país se reunieron para bloquear los accesos a diferentes comunas desde Arica a Puerto Montt. Todo esto con la finalidad de seguir exigiendo mayor seguridad en las rutas, en las que se han visto constantes casos de violencia, como la muerte de Bayron Castillo y asaltos mientras se mueven por las carreteras del norte, o la herida de bala que sufrió un transportista en la zona sur del país hace un par de días. Es por esto que se ha radicalizado la movilización, habiéndose tomado por un par de horas la ruta que une Calama con Chiquicamata, imposibilitando así tanto la subida como bajada de algunos turnos de los yacimientos mineros, como también el tránsito de los camiones que se dirigían a estos. Estamos y estuvimos siempre abiertos al diálogo, pero no podemos quedarnos sin actuar ante la afectación de los derechos de las personas. Por eso que durante el transcurso de la tarde-noche hemos presentado una querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado, principalmente por las acciones que se mantienen en la provincia de Esloa, lo que va a significar, digamos, el despeje de las rutas, como les estaba diciendo. Y nuestro principal objetivo es poder volver a la normalidad, que no haya desabastecimiento de combustible, ni tampoco hicimos básico a la población en general, ni tampoco a muchos trabajadores que trabajan en los yacimientos de nuestra región. Ustedes saben que somos la región de Antofagasta, la principal zona minera, y por lo tanto se desplazan muchos trabajadores y trabajadoras por la región. Pese a esto, los camioneros decidieron mantenerse en el sector recalcando su postura de seguir exigiendo mayor seguridad en las rutas, ante los actos delictivos en los que se han visto involucrados y agregándole dolor y molestia por la decisión de querellarse mediante esta Ley de Seguridad Interior del Estado. Estamos medio dolidos en este momento con el gobierno porque están presentando querellas contra las personas que estamos en la cabecilla de esta paralización, siendo que nosotros conocimos a este gobierno tirando piedras, escupiendo a carabineros, haciendo barricadas, quemando, destruyendo Santiago, y a nosotros ahora nos vienen a poner una querella que estamos en una movilización pacífica, no estamos haciendo ningún mal a la ciudadanía, estamos dejando pasar todo tipo de vehículos de abastecimiento, no tenemos desmanes, no hemos tenido altercados con nadie. Esa es la postura que tenemos en este momento nosotros. La movilización se ha mantenido durante todo este miércoles pese a haberse realizado la querella. Sin embargo, no se ha bloqueado el camino tanto para vehículos menores como de transportes de pasajeros, de emergencia ni de abastecimiento. Y se espera que para este jueves nuevamente vuelvan a manifestarse desde muy temprano.